Ocho Lapuble, mi papá, fue un músico baterista, compositor, arreglador de jazz y otros géneros consagrado en el mundo entero. Hijo de la ciudad de La Plata, nació en 1942 y desde muy joven vivió en Buenos Aires. Un año después de su muerte, en 2009, me junté con una valija con discos, fotos y composiciones suyas, entre las cuales había una partitura titulada El Peje, apodo que me había puesto un amigo de él. Algo tenía que hacer con tamaña herencia. Se me ocurrió dar forma este homenaje a su manera, invitando a todos sus entrañables compañeros de ruta y de risas, musicazos con los que me di el lujo de crecer, a dar vida a esta partitura quieta, cada uno como la sintiera. El Peje es eso, una excusa maravillosa para dar lugar a las anécdotas de quienes más lo entendieron, quisieron y disfrutaron. En la entrega de hoy, Alejandro Herrera y Gustavo Bergali con Santiago Jacobe. Alejandro Herrera no es solamente un músico talentosísimo, sino que también era uno de los grandes amigos de tu viejo. Y parceros, ¿no? De la última época. Y fue de los músicos que incorporó El Peje a su repertorio. Bueno, eso es una de las cosas más lindas que me llevo de este proyecto. De hecho, Alejandro, en las clases que da en ensambles, en escuelas de música y de jazz, usa temas de mi papá. Y el arreglo que hizo es tremendo, el viaje de Damte, que yo lo uso mucho para los ensambles, ese tema. Y llevo temas más difíciles, como La Buzana, que son más complicados. Me acuerdo que la anécdota fue así, porque me acuerdo puntual, porque fue una cosa importante para mí. Yo estaba en lo que era la disquería La Trill, que ahora está Minton's, que es ahí atrás de Huérrín, en la galería esa. Y me encontré con María Ángeles. Y yo estaba ahí, María Ángeles, yo iba a ver disco y se ve que ella también. Y me dice, che, ¿te enteraste que en el grupo de Miklin creo que iba a ir Sebasco? Y me dice, ¿y no va a ir Sebasco a la gira? Y yo dije, pero eran cosas que a mí me pasaban muy lejos. Y me dice, no, porque uno de los tipos que se estaba nombrando, se estaba tirando tu nombre. Cuando me dijo así, yo dije, escúchame, necesito que me consigas el dato de alguien. No sé quién arma el grupo, o qué tipo, o sea, el de Pocho, vos me lo podés conseguir. Es increíble cómo toca el Pocho para la orquestra. Se daba cuenta que toca un batero, un batero es siempre como se mete. Algo que no es el único, no es el único Pocho, pero no tantos bateristas, ni músicos, digamos, músicos que están escuchando, siempre escuchando, para incorporar el lugar. Arranqué la gira en el 92, que para mí fue muy importante, la gira con Miklin, que estaba tu viejo en el grupo, estaba Bergali, estaba Marcelo Mayor, que entró junto conmigo, estaba Cacho Tejera, y bueno, y Miklin, ¿no? Obviamente. Pocho es tan distinto para tocar, que yo no estaba acostumbrado a tocar con un tipo así. Y yo dije, loco, seré yo, ¿viste? Claro, el tipo tenía como otro encare para tocar, pero totalmente distinto a todos los bateristas que he tocado con bastantes bateristas, Mini Chilo, Lucio Masaira, lo toqué con miles, no miles, pero mucha gente había tocado, muy buenos. Este tipo era distinto, y yo no lo entendía al principio. Y después, o sea, cuando me cayó la ficha del encare, vi para dónde miraba el tipo. Bueno, acá estamos con el trío de Miklin, Herrera, La Pobre, y bueno, vamos a interiorizarnos un poco en la carrera de estos músicos que realmente hicieron historia en el jazz en Argentina. Yo me acuerdo que le hice una nota, me acuerdo, terminamos de tocar con Miklin y Pocho en San Miguel, festival de jazz de San Miguel, de año no me acuerdo cuánto, y había una minita, viste, de un programa de cable, viste, y yo le dije a la Pobre, ¿vos sabés quiénes son estos tipos? Le dije, ¿querés que le haga la nota a yo? Le agarré el micrófono y le dije, si no, lo tomás a mal, viste, entonces le agarré y le hice una nota. Y a Pocho, casualmente, y a McLean también, le preguntaba sobre las influencias, primero, de cada instrumento de ellos. A mí me gusta mucho Duke Ellington, me gusta mucho Winton Kelly, me gusta mucho Herbie Hancock, me gusta mucho Ron Carter. ¿No te gustó? Sí. Vos estás a otro nivel. Y, no sé, tantos, tantos, pero digamos que no me fijo tanto en los bateristas, o sea, me fijo, por supuesto, pero no tanto, no soy un observador de batería. Baterinómano. Yo escucho más al grupo, o sea, se apoyaba más en los arreglos y tocaba sentado en la batería. Yo tenía 20 años y venía del rock. Y me acuerdo de verlo a Pocho, ¿sabés qué? Me acuerdo de la gente, en un momento él con un golpe de esos que hacía, le cambió el tono. Y yo vi a la gente, uh, era eso nada más, eso era Pocho. Estaba en la batería y escuchaba al grupo y daba dos o tres indicaciones sencillas. Y con eso, pero te digo, yo por ejemplo eso lo uso en grupos que estoy tocando, así, las mismas, las mismas, viste, o sea, textual, viste, el tipo no se le ocurre nada. O sea, textual lo que hacía él, viste, o sea, y te digo que los tipos es como que primero cambia todo y no esperan, viste, cosas así sencillas, pero que, nada, pavadas, qué sé yo. Como empezar con los temas al revés, viste, o sea, con la introducción de piano al final, el suelo de batería al principio, viste. Es una cosa así, de un estándar, viste, o sea, como para sacarlo un poco de forma. Y bueno, esas son todas cosas que se le ocurrían a él cuando tocábamos mucho también con McLean, que hicimos el grupo ese, como que recién me acordaba, que es cierto, que lo hicimos en el restaurante Naranja, que año 2000, no sé cuándo. Y a quién llamamos debajo, y no sé, bueno, él propuso a Alejandro, que creo que habían ido juntos a Europa con McLean en aquella época. Bueno, empezamos a tocar, tocamos dos compases y los tres nos dimos cuenta de que ahí había un trío. Sí, realmente una compenetración... ¿En el momento? Sí, a partir de ahí, bueno, y después de eso grabamos cuatro CD con ese trío, por ejemplo, y estuvimos juntos prácticamente hasta que falleció tu viejo. No, el tipo era... Sí, tipo, muy agradable para estar, o sea, era un tipo súper agradable, o sea, muy difícil que te caiga mal, viste, o sea, pocho, viste, o sea, porque era un tipo que tenía mucha calidad el tipo, era un tipo muy intuitivo, muy sensible, o sea, qué sé yo, o sea, bueno, nada. Y yo lo conozco desde el año 92, o sea, y te digo que lo que te dije recién, del año 92, si saco cuenta, toqué una bocha, debe ser el tipo con el que más toqué, si me pongo a sacar cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de Chupanqui en esa clave, no sé, a mí me parece maravilloso. Ahí hay un acorde. ¿Cuál? Que es un G más, G más 7. ¿Qué compás es? Un 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Ahí ese acorde choca con la melodía, ¿no? Porque la melodía es muy natural. Es natural, exacto. No sé si en la Argentina hubo un movimiento tan grande de Herbó, que para mí es como... Es como una síntesis muy acabada de dos aspectos muy interesantes, los cuales confluyen en el jazz. Y si a esos dos mundos encima le sumás Chupanqui, es como que la síntesis es perfecta. Yo le tengo mucho cariño a este disco de Quintet Plus. Bueno, cuéntenos cómo empezó Quintet Plus. Fue así. Nosotros fuimos a hacer un programa de televisión, de los tantos que hacíamos en esa época. Nos llamábamos los unos a los otros cuando alguien tenía un programa. Y qué hicimos? Fuimos, dijimos que tocamos y al labio, no sé qué otra cosa más, y tocamos. Y cuando terminó el programa, nos miramos y dijimos, pero toda la vida vamos a estar haciendo esto. Y ahí yo creo que nos fuimos a Bachín y empezamos a cranear la posibilidad de armar un grupo. Fuimos trabajando sobre eso. Tocamos alguna vez en público, tocamos en la cebolla. Y fue surgiendo por ahí, y Pocho apareció con el primer tema que escribió. Logo, hermano. Es el primer tema que escribió en su blog. El primer tema que escribió en su vida. Sí, sí. Y es un temazo. Porque el grupo tenía mucho éxito. Tal es así que el manager de nuestro grupo era el manager de Le Luthier y de Nacha Guevara. Mirá, y de Mercedes Sosa. Y de Mercedes Sosa también. Así que nos ubicaban en todos lados. Con Pocho compartimos, en realidad coincidimos en unas cuantas características personales. Ambos somos músicos. Ambos estudiamos música. Yo sé que Pocho estudió mucho composición, hizo arreglos maravillosos, hizo producciones musicales y demás, cosas que yo también las he hecho. Pero Pocho y yo tenemos el mismo nombre. Ambos nos llamamos Carlos Alberto. La misma edad, lo hemos perdido a Pochito hace unos años, pero ambos nacimos en 1942. un año para el horóscopo chino del caballo de circo, creo que es o algo así. Y ambos tenemos un hijo, que se llama Leonardo. O sea, hay un Leonardo Lapuble y un Leonardo Núñez Cortés. que no son los mismos. Acá eran todos los temas originales y el grupo tenía un nombre, que no existía eso. Mi primer riff, mi primera melo, mi primera supuesta composición, fue esto. Al poco tiempo, me reencontré con un vinilo de Quinte Plus. Estaba el Pocho Lapuble, Gustavo Bergali, Jorge Anders, Jorge González y Santiago Giacove, y descubrí que esa línea de bajo no era mía. esa parte de bajo la hacía el Negro González. Evidentemente era un recuerdo de mi infancia, de ese vinilo que estaba en casa. El talento de Pocho está plasmado en un montón de discos, de grabaciones hechas por él con distintos grupos. Recién escuchábamos un grupo con el cual participamos con Gustavo Bergali, Santiago Giacove, Jorge Anders, Pocho y yo, que se llamó Quintet Plus. Esto es una grabación del año 70. El que hacía las malgades más grandes era tu padre, Pocho. Nosotros ensayábamos en la casa de Estarcia, de Carlos Estarcia, en la casa de Yacucho y Posadas. Quedaba en un cuarto piso. Entonces, cuando terminábamos el ensayo, yo tenía un Fiat 600 que lo tenía siempre estacionado abajo en la calle. Yo llegaba y estaban todas las ventanas llenas de garcomanías. ¿Recordás esa? Pero cómo no me voy a acordar. Este, nosotros ensayábamos en la casa de Carlitos Estarcia, ¿no? Como lo ha dicho. Entonces, en un momento, hacíamos un intervalo. Para tomar algo. 15 minutos. Cigarrillo. Y Pocho bajaba para colocar las calcomanías. Entonces, el trabajo nuestro, del negro y yo, y Tartia, y este, y quien otro güira, y Anders, era mantenerlo a Gustavo Lejo de la Ventana. Era un cómplice. Claro, porque él vigilaba, mientras ensayábamos, vigilaba desde el agua. Recuerdo una noche que en el Teatro Cervantes estaban programados la antigua Jazz Bani y Quinteplus. Y venía Nano Herrera con un admirado personaje de la cultura y amante del jazz, por supuesto, que es Julio Cortázar. Ahí lo conocí, estuvimos charlando un rato y después, en la post-función, había quedado sorprendentemente admirado de Quinteplus. Creo que estoy hablando del año 71, 72, más o menos. Ah, en la historia, siempre lo contaba mi papá que estaba desarmando la batería y estaba cortándose en el público, se acercó a saludar a los músicos. Mi papá estaba agachado desarmando los fieros de la batería. Cortázar se le paró al lado. Por eso no toqué nunca la batería yo. Se te va toda la batería mientras desarmás. El PG Quinteplus toma dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!